¿Sabías que YouTube es el número uno en el descubrimiento de contenido de podcast? Entonces, ¿cómo puedes utilizar esa herramienta, la plataforma de YouTube, para aumentar la cantidad de vistas de tu contenido en YouTube, así sea que estés creando podcast en audio solamente o que hayas comenzado a crear contenido en video? En este episodio voy a estar hablándote sobre varias estrategias para ayudarte a optimizar tu contenido para así poder aumentar las vistas que tengas en tu canal de YouTube. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital y esto es Bloom Creativo. Según estudios recientes de Cumulus Media, 31% de los consumidores semanales de podcast que escucharon un nuevo podcast en los últimos seis meses comenzaron a escuchar ese podcast en YouTube. En adición a esto, 22% de los consumidores de podcast semanales continúan viendo o escuchando podcast que comenzaron en YouTube porque le gusta la parte de los videos, le gustan los videos podcast. ¿Qué quiere decir esto? Que la audiencia que está consumiendo contenido de podcast en YouTube está altamente comprometida con ese contenido. Incluso hay estudios recientes en donde indican que la comunidad hispanoparlante suele preferir consumir contenido de podcast en la plataforma de YouTube. Entonces, si estás indeciso o indecisa, si comenzar un podcast te conviene o si lo comienzas en audio o en video, esto quizás te puede dar un poquito de, digamos, inspiración para tomar esa decisión sobre qué formato para tu podcast sería mejor. Indistintamente vayas a crear contenido en audio solamente para tu podcast o en video, hay formas en que puedes optimizar la plataforma, tu canal de YouTube, para así poder aumentar las posibilidades de que tu contenido sea descubierto. En el pasado año al menos, YouTube ha hecho una serie de actualizaciones dentro de la plataforma para poder entonces atraer más consumidores de podcast, así como creadores de podcast. Dentro de estas actualizaciones se encuentra la edición de la página youtube.com diagonal podcast, que básicamente es una página dedicada a compartir una serie de podcast destacados. También otra de las cosas que han añadido durante el año ha sido la opción de poder catalogar o clasificar un playlist dentro de tu canal de YouTube como podcast. Y esto lo que hace es que entonces comparte ese contenido dentro de la plataforma de YouTube Music, que ha sido lo que ha sustituido Google Podcast. Pero este año, en el 2024, inicio del año, añadieron una función adicional que yo creo que ha cambiado la forma en que podemos crear contenido y compartir contenido en YouTube. Y eso es la edición de poder conectar el RSS feed de tu podcast a tu canal de YouTube. El RSS feed es básicamente donde vive tu podcast dentro de una plataforma. Por ejemplo, Spotify for Podcasters, tú puedes crear tu RSS feed ahí, subir tu contenido ahí y de ahí se distribuye a las distintas plataformas de podcast como lo es Spotify, Apple Podcasts, Pandora, Amazon Music, etcétera, entre otras plataformas. Hay muchísimas. Entonces, al poder conectar el RSS feed a tu canal de YouTube, esto lo que hace es que automáticamente, al momento de tu publicar un episodio, ese episodio va a ser publicado simultáneamente a tu canal de YouTube. Esto lo que hace es que elimina ese trabajo adicional de tener que entonces crear un video estático con una imagen de tu podcast y quizás una miniatura para ese episodio y añadirle el audio para así subirlo en la plataforma. Esto no quiere decir que no lo puedes hacer, pero si lo que estás buscando es facilitar el proceso de creación de contenido, porque sí, eso toma tiempo y distintamente, por más sencilla que sea la edición, toma tiempo. Entonces, ahora es automático. ¿Qué sucede? Hay varias formas en que podemos entonces elevar este proceso un poquito más allá para poderlo optimizar de manera que el proceso de producción y de distribución sea lo más sencillo posible para ti, para así poder asegurarte de tener ese contenido en la plataforma de YouTube y aumentar esas posibilidades de descubrimiento. Y lo primero que quiero que pienses es que vas a estar pensando en que ahora tu contenido está diseñado para una audiencia dual en donde está consumiendo tu contenido potencialmente en audio, así como en vídeo, en la plataforma de YouTube. Entonces, ¿qué es lo que prioriza el algoritmo de YouTube? ¿Y cómo puedes tener más vistas en YouTube? Hay tres cosas. La primera es el tiempo de visualización. Y esto se refiere al tiempo de visualización, de consumo de ese episodio, así como el tiempo en general de todo tu contenido dentro de tu canal de YouTube. Le siguen las tasas de clics. Y esto se refiere a los clics que se hacen a las miniaturas del contenido de tu podcast. Y por consiguiente, las interacciones. Y esto es los likes, las suscripciones, los comentarios, los saves, contenido compartido. Tomándose en consideración, ¿qué tú puedes hacer para optimizar tu canal de YouTube? Así sea que tengas contenido en audio o en vídeo. Bueno, lo primero es que vamos a empezar con, partiendo desde el punto de vista que acaban de crear tu canal de YouTube. Y si ya lo has creado, entonces utiliza esto como si fuese una mini auditoría para asegurarte de que estés actualizándolo de la mejor forma posible. Lo primero es seleccionar el nombre para tu canal de YouTube. El nombre de tu canal de YouTube puede ser el mismo nombre de tu podcast, como puede ser el nombre tuyo o el nombre de tu empresa. Todo va a depender del propósito inicial de tu podcast y el propósito inicial de ese canal de YouTube. Simón Sinek en su libro Empieza con tu por qué. Dice precisamente eso. Empieza con tu por qué. ¿Por qué es que vas a crear este canal de YouTube? ¿Por qué es que creaste este podcast? Y a raíz de eso, entonces toma la decisión de cómo nombrar el canal de YouTube. En el caso mío, me vas a poder encontrar en Bloom Creativo Podcast con Yesenia Bocanera. Entonces, le sigue el handle. El handle es básicamente cómo te encuentran, el arroba y tu nombre o tu, sí, tu nombre. Entonces, en el caso mío, tú me encuentras arroba Bloom Creativo Podcast. Mientras más puedas usar esa nomenclatura, digamos el nombre de tu podcast, dentro de ese handle de tu canal de YouTube, mejor. Porque así puedes tener un poco más de consistencia en el branding. Lo otro que debes de optimizar es asegurarte de conectar tus plataformas de social media a tu canal de YouTube, así como el arte que vayas a incluir dentro del canal. Y eso es lo que voy a estar hablando ahora. El arte de tu canal incluye varias cosas. Empezamos con la foto inicial que vas a ver en la portada, en la página inicial de tu canal de YouTube. Asegúrate que sea una foto de alta calidad, de alta resolución y que si es una foto tuya, que tu canal sea lo más grande posible para así las personas tengan una idea de quién tú eres y le pongan un nombre, una cara al nombre de ese canal. Dentro de esa parte inicial de tu canal, de la configuración inicial de tu canal, vas a incluir un poco de información sobre ti. En esa sección de sobre ti vas a incluir sobre quién tú eres, qué haces, qué puedes esperar, qué tipo de contenido puedes esperar ahí. Y también es importante incluir algún tipo de llamado de acción o enlace importante que pueda ayudar a esa audiencia a conectarse contigo. Así sea, pues, alguna sesión de descubrimiento o que tengas algún freebie donde puedas, a cambio del correo electrónico, entonces ellos puedan recibir un contenido gratuito y eso te puede ayudar a crecer tu listado de correo electrónico. Y continuando con los gráficos de tu canal, lo próximo que debes de optimizar es esa imagen que está en la parte de arriba de tu canal, ese banner. Esa imagen, puedes tener una imagen estándar, genérica, relacionada al tipo de contenido que estás compartiendo en el canal. No obstante, sería mejor entonces incluir algún tipo de palabra clave dentro de esa imagen para así darle una noción a las personas que estén encontrando tu canal de qué tipo de contenido pueden esperar. Si estás en mi canal de YouTube, vas a poder ver el contenido de video podcast, creación de contenido y marketing digital, que son los temas de los cuales hablo en el podcast. Lo próximo son las miniaturas. Y las miniaturas están conectadas a lo que sería la tasa de clic, que a raíz de esos clics, entonces puedes atraer mayor cantidad de vistas dependiendo del tipo de información que pongas en la miniatura, así como el tipo de información que pongas en el título del episodio. Te recomiendo que no utilices tipografías pequeñas o colores que no tengan mucho contraste. Recuerda que la mayoría de nosotros estamos consumiendo contenido en un móvil, por lo cual quiere decir que las imágenes son bien chiquitititas. Entonces, tú quieres que ese título o esa información que aparezca en esa miniatura sea destacada, que se vea aún si lo estás viendo en el celular y que hagas scroll y que la gente pueda parar y que les llame la atención y sientan esa curiosidad de poder darle el clic y ver tu contenido. Una forma estratégica de maximizar el espacio que tengas dentro de las miniaturas y así como el espacio que tengas para el nombre de tu episodio, lo es no utilizando el mismo nombre dentro de la miniatura como dentro del episodio. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, el episodio habla sobre varias estrategias que te pueden ayudar a comenzar un podcast, pues el nombre de ese episodio puede ser, por ejemplo, 25 consejos para lanzar tu podcast. En esa miniatura, en lugar de poner 25 consejos para lanzar tu podcast, yo puedo poner empieza tu podcast. Eso te llama la atención. Es imperativo en el uso del lenguaje, por lo cual entonces te puede crear ese factor de curiosidad y al leer empieza tu podcast y luego leer 25 consejos para lanzar tu podcast, esa combinación de esa miniatura junto con el título puede crear un poco más de curiosidad y entonces pueden hacer que quieras presionar ese link y ver ese episodio. Que por cierto, ese es un episodio real. Ese es el episodio número 79, el cual te voy a dejar el enlace aquí en la descripción para que puedas escucharlo o verlo si me estás viendo dentro de la plataforma de YouTube. Algo bien importante que quiero resaltar y es que al momento de nombrar tu episodio, pongas lo más importante, esas palabras claves más relevantes, póngala al inicio del título, no la pongas al final, porque ya sea que estés consumiendo el contenido desde tu ordenador o desde el móvil, hay un espacio limitado de texto, por lo cual esas palabras importantes deben estar al inicio. Así que si el episodio, por ejemplo, el episodio 79 sobre 25 formas para ayudarte a lanzar un podcast, no voy a poner número 79 antes del título. Ese número del episodio no es relevante, pero sí 25 formas para ayudarte a lanzar un podcast lo es. Y entonces es importante que al momento de nombrar tu episodio, asegúrate de poner las palabras importantes, relevantes al inicio y cualquier otra información la dejas para el final. Y entonces yo te recomiendo que pongas el título de tu episodio primero, seguido por el número de ese episodio y que pongas un hashtag con el título de tu podcast. Si es que tienes espacio dentro del título, si no tienes espacio para el título de tu podcast, para ese hashtag, lo puedes incluir en la descripción. Y eso me lleva al próximo punto, las descripciones. Cuando estamos hablando de optimizar las descripciones de tu canal de YouTube, básicamente las notas del programa, vas a pensar también en que hay un espacio limitado antes de que tú tengas que presionar ese botón de más o ver más, leer más. Entonces quieres maximizar ese espacio utilizando palabras claves que llamen la atención, así como incluso incluir algún tipo de llamado de acción. En el caso mío, yo he estado optimizando mis descripciones en donde la primera línea la utilizo como para poner algún gancho, o poner alguna pregunta, algo relacionado al título del episodio, relacionado al contenido del episodio, seguido por un llamado de acción. Y ese llamado de acción puede ser cualquier cosa, desde conecta conmigo, o envía un email, o descarga esta guía gratuita, o consigue este curso, etc. Esa llamada de acción puede variar muchísimo. En el caso mío, yo tengo conectado una guía de YouTube para podcasters porque quiero crecer mi correo electrónico. Si no sabías, tengo un correo electrónico en donde lo envío todos los martes, así que te dejo el enlace en la descripción para que puedas apuntarte y recibir información sobre el podcast, así como cualquier otra actualización sobre la industria del podcasting y del video en tu correo electrónico. Otra de las cosas importantes que debes de incluir en la descripción de tus videos en YouTube son los códigos de tiempo. Los códigos de tiempo lo que hacen es que sirven como un enlace, un tipo de atajo que llevan a ese usuario, a ese parte en particular dentro del video. Para que esto funcione vas a incluir 0000 al inicio de ese código de tiempo y luego puedes ir añadiendo los distintos tiempos dentro del video. Junto con ese tiempo lo que vas a incluir es una breve descripción de lo que vas a encontrar dentro de ese pedazo. Piénsalo así, como un capítulo. Una de las ventajas de hacer esto es que estás facilitando el descubrimiento de tu contenido porque esos códigos de tiempo son searchables. Los puedes encontrar en YouTube y recuerda que YouTube es un segundo motor de búsqueda y le pertenece a Google que es el primero. Así que pon tu contenido a trabajar para ti. Si quieres aprender más sobre cómo puedes crear contenido para YouTube te recomiendo que sintonices la miniserie YouTube 101 que te la voy a dejar incluida en la descripción de este episodio. Así que nos vemos en el próximo. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcast, Spotify o en nuestro canal de YouTube Bloom Creativo Podcast para más contenido como este.